Y como les contaba, durante esta época decembrina, la ciudad contará con más de 100 actividades para disfrutar y compartir en familia. Además de verlos alumbrados en el río de Medellín, que también se extienden al Parque Norte, la Avenida Las Palmas, Ciudad del Río, la Carrera 70 y el centro de la ciudad, la capital antioqueña ofrece para esta temporada decembrina más de 100 actividades entre conciertos, proyecciones audiovisuales, encuentros navideños y gastronomía. Que vivamos una Navidad en familia, que compartamos con nuestros amigos en paz, sin quemar pólvora y sobre todo en volver a celebrar después de dos años que tuvimos de incertidumbre. Por eso la oferta institucional va a llegar a cada barrio y comuna de Medellín. Desde todas las dependencias tendremos una oferta que va a complementar el proceso de la Navidad. Queremos celebrar, celebrar la fiesta, la fiesta del encuentro, de la familia, de los amigos, de poder recorrer la ciudad y sus alumbrados. Del 16 al 23 de diciembre en el Centro de Desarrollo Cultural Moravia podrá disfrutar de conciertos navideños a partir de las 6 de la tarde. El 17 de diciembre artistas, artesanos y músicos se tomarán la comuna 10 y la llenarán de la magia decembrina. El 24 de diciembre en la Catedral Basílica Metropolitana disfrute de las tradicionales fiestas navideñas del Parque Simón Bolívar con actividades artísticas. Y en el Teatro Laureles conozca la obra Navidades Saludables. Tendremos una Navidad muy especial porque tendremos alrededor de 11 caravanas en todo nuestro territorio de la comuna 10, la cual beneficiará alrededor de 2.500 personas, especialmente niños en situación de vulnerabilidad. Esto con el fin de que tengan una Navidad bonita, alegre, que puedan disfrutar con sus familias y que no pase por desapercibido el cierre de nuestro baño. Durante todo el mes, los sábados y domingos se realizan los mercados campesinos con una oferta de alimentos a precios justos. Toda la información está disponible en medellin.gov.com. ¡Suscríbete al canal!